¿Cómo están funcionando? Quisiera preguntarles respecto del tema de corrupción, pero antes. ¿Son partidarios, por ejemplo, o no, de que todas las autoridades puedan ser revocadas en sus cargos por la ciudadanía? ¿Qué opinan? ¿Cristian? Porque eso es una de las cosas que van a tener que discutir, digamos, en la Constitución. No, no, estoy de acuerdo. Y hay que discutir en el sistema político. Yo no sé si se ha discutido en el sistema político o no. La revocación a lo mejor... Pero bueno, da lo mismo en el capítulo que sea... O en democracia, porque también es un mecanismo de democracia semidirecto. Exactamente. Va a ser un capítulo que va a estar. ¿A favor o en contra? Depende. Si tu cuestión es así, yo soy abogado, entonces siempre la respuesta del abogado depende. Pero sí, yo creo que los mecanismos de democracia directa son importantes. ¿La revocación específicamente? Sí, a eso voy. Y a eso voy a mi respuesta. Yo creo que hay ciertas autoridades que efectivamente pueden ser objeto de revocación. Me gusta, por ejemplo, respecto de un alcalde. Efectivamente, ahí hay un punto. ¿De quién más? ¿Quién más a su juicio debería poder ser revocada? Por eso, pero creo que en el caso de un presidente de la República, creo que hay elementos y estructuras y formas más fáciles y simples que permiten que una autoridad deje su función en un sistema semipresidencial, por ejemplo, cuando el Congreso censura, ¿no es cierto? O le quita la mayoría suficiente a la autoridad que está ejerciendo esa labor. En este caso, un jefe de gobierno versus un jefe de Estado. En fin, hay diferentes fórmulas, pero me gusta la idea de que quienes son elegidos o somos elegidos a autoridad, tengamos un permanente juzgamiento como corresponde de parte de la ciudadanía desde el punto de vista político. Yo creo que parte del problema es la cantidad de poder que tiene el presidente de la República, de tomar decisiones sin mucha consulta. Y de verdad, un poder que es casi omnímodo. Se habla de casi un monarca temporal desde la creación del Poder Ejecutivo en la Constitución de 1833. Yo creo que claramente, por lo que hemos conversado, está la idea de disminuir las facultades del presidente, incluso hacia un régimen parlamentario, que significaría que el presidente, cada vez que pierde la confianza, tiene que dejar el cargo como primer ministro. Y esa es una opción. Ahora, otra opción es crear un Estado regional que supone dividir el poder a lo largo del territorio de modo que las decisiones obedezcan a las necesidades reales de las personas. Y sobre la posibilidad de revocar el mandato de autoría, ¿eres partidaria de a todas, algunas? Porque, por ejemplo, Cristian pensaba en los alcaldes. A mí me parece completamente razonable con el ejercicio del poder político del siglo XXI, la revocatoria popular de los mandatos. ¿De todos, en el fondo, las autoridades electas o la mayoría? Yo estaría plenamente de acuerdo con eso. ¿Y Natividad? Sí, por mi parte igual. Yo creo que la democracia directa es algo que tenemos que ir conversando, algo que igual se ha solicitado, que sean quienes nos eligieron, que finalmente en este momento nosotros también ocupamos un cargo, que es importante que sepamos que la gente que nos eligió también nos pueda revocar nuestro rol en algún momento. Decía el vocero del gobierno que plantear una acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera era antidemocrático. Bueno, yo creo que es su visión antidemocrático cuando en realidad igual tenemos que ver de dónde viene la constitución y quién lo permite en este momento. Habría que evaluarlo. No es antidemocrático cuando es algo que ha sido además reiterativo. Yo voy a seguir insistiendo con quién es el presidente. O sea, es un presidente que tiene el conocimiento de todo lo que está pasando. No estamos hablando de un presidente, por ejemplo, de una junta de vecinos. Estamos hablando del presidente de la República, el cual hace este tipo de... No sé si llamarlo, bueno, es algo que se tiene que investigar, pero aquí claramente al parecer hay corrupción y por lo tanto esa corrupción se tiene que evitar. Y si una forma de evitar que se haga a través de una acusación constitucional y quienes puedan hacerlo, lo hagan, es también una vía que se ha utilizado en el último tiempo, no solamente por parte, hacía también en algunos casos con ministros que han tenido que salir, como recordar también el caso de la candidata presidencial, que también se llevó a una acusación constitucional y por lo tanto también se provocó su destitución. ¿Es antidemocrático, Cristian Monk? Más allá de que sea pertinente o no, desde su perspectiva me imagino que no, pero ¿es antidemocrático? Es antidemocrático si uno utiliza herramientas como esta sin tener una justificación de fondo, aprovechando una mayoría política, para sacar a una persona de su cargo. Evidentemente ahí se está utilizando de mala manera la institución, eso es evidente. Y ahí entran los subjetivos, eso es así. Y yo quería también comentar lo de la revocatoria de mandato, que muchas veces suena muy bien, pero muchas veces puede ser utilizado por la autoridad de turno para someterle a juzgamiento y ver reafirmado su mandato con mucha más fuerza porque el referéndum revocatorio se rechaza. Entonces un presidente o una presidenta de turno dice, bueno ya, sometanme, o alienta a que lo sometan a un referéndum revocatorio, un plebiscito para revocarle su mandato, y sale ganador, sale triunfador. También por eso hay que poner en la balanza los pros y los contras de estas cosas. Pero eso no es confiar en la ciudadanía. Si tú sometes algo a votación, tú tienes que confiar en quién va a votar. No, no, si yo confío en la ciudadanía. Yo no estoy desconfiando de la ciudadanía, estoy desconfiando de que una autoridad de turno pueda aprovechar de mala manera esa herramienta del referéndum revocatorio sabiendo que lo puede ganar para ver reafirmada su popularidad. A mí más me da problema, María, si se utiliza como herramienta que no haya un mecanismo que en el fondo permite una elección complementaria inmediatamente. Porque lo que ha ocurrido en algunos casos es que existen las revocatorias pero no existen los mecanismos para llenar ese vacío. Y eso sí puede producir un problema.